Con tranquilidad y bueno, esperando los resultados definitivos en una elección que no ha tenido mayores inconvenientes o mayores dudas, más allá de algunas cuestiones que suelen pasar, que son disputas de algunas bancas o de algunas intendencias que se definen por poquitos votos en este marco de la ley de lemas, así que bueno, esperando los resultados definitivos. En este sentido, bueno, en cuanto a los resultados que ha tenido la Unión Cívica Radical, ¿qué análisis haces? Sí, más allá de nuestros resultados, también un análisis en general, creo que ha habido un resultado contundente, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. A nosotros nos tocó competir a nivel municipal, donde hemos obtenido alrededor del 30% de los votos, que es una cifra superior al 17, 18% que hemos tenido a nivel provincial. Eso como análisis propio, particularmente desde el radicalismo hemos conseguido bancas de concejales en municipios donde no teníamos y respecto de la elección del 2015, donde revalidábamos una banca en el Consejo Deliberante de Posadas, hemos obtenido dos. Así que bueno, pero no deja, eso es en cuanto a una cuestión numérica, ¿no? Pero el resultado ha sido contundente, nosotros tenemos un mensaje político de la gente, más allá del mensaje de las urnas, creo que la gente ha optado claramente por una opción. Incluso en la ciudad de Posadas, donde se ha elegido no renovar el mandato al actual intendente, y en ese contexto el posadeño ha elegido como opositor o como una alternativa a quien gobernaba actualmente, a quien fue electo. A nosotros nos queda felicitar a los candidatos, tanto a Lalo Estelato acá en Posadas como a Oscar Herrera en la provincia, han hecho una excelente elección y seguramente nosotros tenemos que hacer un profundo análisis, pero nosotros estamos satisfechos por el trabajo que hemos hecho y seguramente habrá que dar una vuelta de página y luego de un profundo análisis ponerse a trabajar, sobre todo los que hemos tenido la suerte de ser electos y revalidados por la gente y tenemos el compromiso de hacerlo. Si bien fue unas elecciones provinciales, ¿influyó de alguna manera la marca de Cambiemos en todo esto? Sí, seguro que hay un contexto nacional complicado, en lo económico, en lo social, esto ha tenido de mente un impacto, si bien son distintos factores, es un factor que no deja de tener desde nuestra óptica un impacto fuerte, si se quiere un efecto arrastre. De cualquier manera no sacar de ese análisis una autocrítica, si se quiere, a muchas cosas que hemos hecho nosotros, veremos la parte buena y la parte mala y también el reconocimiento a quienes han logrado un resultado que al menos en la provincia de Misiones y en la ciudad de Posadas, como digo, más allá de esas cuestiones de definir por algún que otro voto una banca o alguna cuestión puntual que eso suceda aquí en el escrutinio, el triunfo ha sido claro y nosotros debemos entender de aquí en adelante seguramente el mensaje de la ciudadanía. Gracias.